Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Mónica López Espinosa, docente de español a nivel secundaria. Y el día de hoy estamos aquí juntos porque vamos a trabajar un tema muy importante, que es la lectura en voz alta de tus textos y posteriormente estos textos los compartiremos en un evento de lectura. Te sugiero que tengas a la mano alguna libreta de notas para poder registrar lo que tú consideres como las ideas importantes. ¿Estamos listos? Adelante. En años anteriores has elaborado diferentes escritos, desde un cuento, una leyenda, una fábula. Algunos los escribiste de manera individual y otros por equipo, pero no me cabe la menor duda de que en cada uno de ellos plasmaste tus opiniones, tus puntos de vista, tus conocimientos y, ¿por qué no?, hasta tus preocupaciones. Recuerda que un texto es ese conjunto de palabras que escribes de manera coherente y ordenada y que dan a conocer información. De hecho, la finalidad de los textos es esa, compartir información, opiniones, puntos de vista, en fin. De acuerdo a su estructura, los textos se clasifican en textos narrativos, textos descriptivos, literarios, epistolares. Esto tú ya lo sabes. Y cuando estos textos son compartidos en un evento de lectura o con lectura en voz alta, podemos decir que nos va a ayudar para que la persona que te está escuchando, que sabemos se llama receptor, imagine todo lo que tú le estás diciendo. Y esto se logra a través de la adecuada de la pronunciación, dicción, ritmo, velocidad, etcétera. En diferentes tiempos o en diferentes contextos utilizarás el lenguaje oral y necesitarás las habilidades y las herramientas necesarias para poderte expresar leyendo tus textos en público. Para que entiendas mejor lo que te estoy diciendo, pongamos mucha atención a la siguiente imagen, que es nuestro caso. Jugaste durante toda la mañana tu consola de videojuegos. Has agotado tus dos horas diarias para jugar, pero quieres entrar a las 7 de la noche para ver la tienda de objetos y así mejorar tu skin. Entonces estás esperando a que llegue tu mamá del trabajo para solicitarle unos minutos y poder acceder a la famosa tienda, pues ella sabe que el tiempo lo agotaste desde muy temprano. Al llegar tu mamá, la recibes con un beso y comienzas a imaginar o la mejor opción para que ella conceda ese tiempo y puedas comprar lo que necesitas. De acuerdo a estas opciones o a esto que acabamos de leer, te voy a dar tres opciones que probablemente tú imaginaste, ¿de acuerdo? Opción número uno. Oye, ma, este, oye, ma, no, nada, bueno, sí, este, fíjate que, no, nada, ma, olvídalo. Opción número dos. Oye, ma, este, ¿me darías permiso? Entras rápido a la tienda de objetos, solamente entro, ¿vale? Veo lo que subieron y me salgo rapidito, por fama. Y opción número tres. ¿Qué onda, jefa? ¿Me vas a dar chance de entrar, sí o no? Y si no me das chance, es tu problema. Yo voy a entrar. ¿Te das cuenta que en cualquier momento puedes y necesitas utilizar la buena entonación, el buen ritmo? Para analizar lo que te estoy diciendo, contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuál opción crees que convenza a tu mamá para concederte unos minutos y ver la tienda de objetos? ¿Por qué crees que elegiste esa opción? ¿Qué necesitamos para que el receptor comprenda lo que le queremos decir? Te toca responder, ¿de acuerdo? ¿Te das cuenta que en cualquier lugar, momento, contexto, tienes que utilizar un buen lenguaje, una postura corporal correcta, sin groserías, sin altanerías, ¿vale? Tienes que convencer, obviamente, como en el caso anterior. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que llame la atención o que llame tu atención por la manera en cómo lee? Probablemente sí, fíjate. Y esto es porque le pone las pausas adecuadas a cada una de las ideas para que tú las comprendas. Porque le pone el énfasis a las frases, porque lo interpreta de manera adecuada. Y fíjate que no todas las personas leyendo el mismo texto captamos la atención de la gente. Esto es cuestión de práctica. Y yo sé que trabajando en ello, lograremos que tus textos, al ser leídos por el propio autor, cautiven hasta el público más exigente. Para iniciar nuestra actividad o para iniciar nuestras actividades, planifiquemos las actividades de la siguiente manera. Veamos la siguiente imagen. ¿Qué vamos a hacer? Elegir qué texto voy a leer. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Buscar y recuperar la experiencia sobre la elaboración de un texto. Y ahora sí, seleccionamos el texto de nuestra autoría. Como actividad número dos, analizo mi texto. ¿Está bien escrito? Lo leo y lo escucho en voz de alguien más. Puedes apoyarte de algún familiar. Y vamos a revisar la ortografía y la redacción. Como actividad número tres, realizamos lo siguiente. Te harás la siguiente pregunta. ¿Cómo leo un texto en voz alta? Vamos a identificar las características y los recursos de la lectura en voz alta. Y utilizaremos esos recursos, obviamente, para leer en voz alta. Y por último, leo en un evento de lectura. ¿Qué vamos a hacer? Leer en voz alta frente a un público. Ahora sí, manos a la obra. La escuela es un ámbito en el que desarrollamos infinidad de textos, ¿de acuerdo? Y ya te los mencioné, de acuerdo a su estructura, narrativos, literarios, científicos, epistolares. Estos los vamos a realizar con una finalidad, ¿vale? Y es la de dar a conocer nuestras experiencias. Para eso vamos a iniciar con nuestra actividad número uno. Vamos a recordar algún texto que haya cautivado al maestro. Que nos haya puesto a lo mejor un 10 porque tenía buena creatividad, porque su estructura era la adecuada, porque tenía buena redacción, no tenía falta de ortografía. O ese escrito que lo leímos una y otra y otra vez y que cautivó a nuestros papás, a nuestros hermanos. Ese probablemente puedes utilizar. Pero debes de considerar al público o el público al que va a estar dirigido. ¿Por qué? Imagínate qué va a hacer para tus compañeros de clase. Si les vas a leer de política, probablemente no les interese. Necesitamos para ellos buscar una narrativa policiaca o terrorífica, ¿no? O algo que hable sobre videojuegos. Videojuegos. Tienes que elegir ese texto y que tenga las ideas claras y precisas para que la gente que te escucha, que son tus compañeros en este caso, si así lo decidimos, pueda entenderlo y no les cause cierta confusión. ¿De acuerdo? Ese texto lo tienes que analizar, lo tienes que checar para que sea el que tú quieras compartir. Ya que lo hayas seleccionado, nos vamos a la actividad número dos. ¿Cómo escribo? ¿Verdad? ¿Está bien escrito ese texto? ¿Crees que tu texto, cuando lo leas, la gente lo va a entender? Necesitamos analizar y reflexionar que ese texto esté de manera muy exacta para que la gente lo entienda. Para esto tenemos que verificar dos aspectos muy importantes, que es la forma y el contenido. Para checar y verificar nuestro texto, veamos la siguiente imagen. ¿Qué vamos a checar en la forma? Número uno, la estructura textual. ¿Qué es la forma en la que se estructura un texto? Por ejemplo, si es una narración, recuerda que lleva inicio, planteamiento, desarrollo y desenlace. Como aspecto número dos, vamos a verificar la puntuación, si es la adecuada, cuidando que cada signo de puntuación vaya marcando las pausas necesarias para la lectura. Puedes separar párrafos C y agregarle signos de puntuación. Y como aspecto número tres, la acentuación. Debemos verificar que lleve la tilde en la sílaba adecuada y así ir marcando la entonación correcta. Ya corregimos la forma. Ahora nos toca corregir el contenido. Veamos la siguiente imagen. ¿Crees que el título esté acorde al contenido? No podemos decir que vamos a hablar de una pareja de enamorados y nuestro texto hable de zombies, ¿verdad? Como aspecto número dos, vamos a verificar si se entienden las ideas, porque deben ir planteadas de forma lógica. Si los adjetivos que utilizaste describen objetos y si se colocaron los nexos adecuados para la unión de ideas. Cuando tú lo leas, lo analices, lo escuches, puedes ir agregándole nexos. Los, probablemente algunos nexos los repetiste, los puedes ir cambiando por otros. Al separar los párrafos, puedes agregarle el punto. O cuando separas las ideas, puedes corregirlo a través de una coma. ¿De acuerdo? Ya tenemos seleccionado nuestro tema, nuestro texto. Ahora nos toca corregirlo en forma y contenido. Ya que nosotros tenemos bien esas dos actividades, pasamos a la actividad número tres. Ahora sí, que es la de cómo leo en voz alta. Analiza. Recuerda, ¿alguna vez lo hiciste? ¿Cómo lees en voz alta? Fíjate que la lectura es una actividad que se ha vuelto solitaria. Antes o en épocas anteriores, la gente se reunía para ver a las personas leer, a compartir sus textos. Hoy ya no lo hacemos. Por eso es importante que esta actividad la retomemos y compartamos esas actividades. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar. Antes de decir una sola palabra para que tú puedas leer en voz alta, necesitamos dos aspectos muy importantes, que es tu voz y tu presencia, porque son los únicos recursos con los que cuentas. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar. ¿Cómo sería esta actividad para que tú te llenes de esas herramientas y las puedas desarrollar conforme el paso del tiempo para que logres ser un buen lector? Como aspecto número uno, tenemos que ver la altura en la que va a estar posicionado nuestro texto. ¿De acuerdo? Tiene que ser de 30 a 40 centímetros, pero como no tenemos una regla, lo vamos a colocar a la altura del pecho, un poco separado de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Para que tengamos una buena visión de cada una de las letras. Eso es el primer paso. El segundo paso que tenemos que hacer es la mirada. Como tú ya conoces ese texto, te lo sabes de pe a pa, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues entonces alternar la mirada con el público y con tu texto. ¿De acuerdo? Para eso te traje el texto, o vamos a ejemplificar con el texto de El Abanderado, de Eusebio Rubalcaba, un escritor mexicano. Observa. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? El Abanderado. Lo que hubiera querido, que me escogieran para el escolta. ¿Por qué es mejor estar en la fila sin que nadie se fije en ti, ni tú te fijes en nadie? A ver, a ver, a ver. Ni se escucha, no sale tu voz, lo tienes aquí como si tuvieras miedo, como si tuvieras nervios. No pasa nada. Es tu texto, tú lo conoces, son tus experiencias. ¿Qué vas a hacer? Compartirlas. ¿De acuerdo? Tomamos nuestro texto a la altura de nuestro pecho, un poco separado de nuestro cuerpo, y comenzamos a alternar la mirada con el público y nuestro texto. El Abanderado, de Eusebio Rubalcaba. Lo último que hubiera querido, que me escogieran para la escolta. ¿Por qué es mejor estar en la fila sin que nadie se fije en ti, ni tú te fijes en nadie? Aunque siempre hay la posibilidad de que en la fila, tú sí te fijes en lo que más quieras. Sea persona, animal, mueble o ciudadano director. Como le gusta que le digamos al ciudadano director. ¿Te das cuenta? Ya lo sabes, ya lo conoces. Vas a ir viendo al público y así ver si se están moviendo, si necesitas hacer algo para seguir atrayendo su atención. Pero no solamente es eso, como aspecto número tres, ¿qué crees? La expresión facial y corporal. Imagínate leer el texto así, pero ni modo, me escogieron. Y ahí no puedes decir, fíjense que no, ay no. Tiene que ser, tienes que pararte bien, ¿vale? Tienes que expresar si es algo emocionante, ¿no? Por eso ya lo corregiste, porque puedes agregarle signos de admiración o signos de interrogación. Es muy importante que interpretes ese texto. Y principalmente si es un texto narrativo, porque tú formas parte de ese personaje. Y entonces, ¿cómo quedaría? Pero ni modo, me escogieron. Y ahí no puedes decir, fíjense que no, gracias. Porque lo deciden entre el ciudadano director y los maestros de cada grupo. Dicen que se fijan en todo. O sea, lo que ellos creen que es todo. Las calificaciones y la conducta. Claro está que tienes que estar en sexto. Pero estar en la escolta es muy cansado. Te sacan a las 10 de la mañana de tu clase. Y bajo el puritito rayo del sol, te enseñan a caminar muy derecho. A portar la bandera. A izarla o arriarla. Que es así como se debe decir y que significa lo contrario, a izar. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, tres pasos. Número uno, texto a la altura de nuestro pecho, despegado de nuestro cuerpo. Dos, la mirada. Tienes que ir alternando. Y tres, la expresión. ¿De acuerdo? Bueno, después de eso vamos a verificar nuestros recursos prosódicos. Que son los que te van a hacer o te van a desarrollar esa habilidad para que puedas leer perfectamente. Y el primero de ellos es volumen. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el recurso prosódico número uno? Volumen. ¿Qué es la fuerza con la que se emite la voz para que el público escuche lo que se lee? Y bueno, como estamos ejemplificando los anteriores, este también lo vamos a hacer. Imagínate que estás en un auditorio con cien gentes y te tiene que escuchar el primero como el último. De la misma manera, ¿eh? Como si te tuvieran ahí al ladito. Imagínate que lo hicieras así. ¿Te acuerdas, mamá? Hoy vengo a visitarte. Estás descansando en el silencio de la tumba, apacible y distante. Traigo en la mano una foto de los viejos tiempos. No, 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 no. Lo tienes que hacer bien. Súbele dos rayitas de volumen para que todos te escuchen de la misma manera. ¿De acuerdo? Y para eso traje el ejemplo de Te acuerdas, mamá, de Manuel Calleros Pavón. ¿Cómo quedaría? Hoy vengo a visitarte. Estás descansando en el silencio de la tumba, apacible y distante. Traigo en la mano una foto de los viejos tiempos. Te ves alegre. Eran los tiempos de la familia, de cuando paseábamos los domingos en la Alameda, de cuando platicábamos juntos a la hora de la cena. Aquí estás tú, Juanita, Soledad y yo. ¿De acuerdo? Ahora pasamos con el recurso prosódico número dos, que es la dicción. ¿Qué es dicción? Consiste en la correcta articulación y pronunciación de las palabras. ¿De acuerdo? Tienes que abrir tu boca grande, no exagerar, para que las palabras salgan claras, para que la persona que te esté escuchando, que no van a ser uno o dos, van a ser cientos, te puedan escuchar de manera clara. Ya tenemos un buen volumen de voz, pero ahora tienes que abrir bien la boca para que te salgan las palabras bien. Y para esto traje el texto de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y dice así, lo que no tenemos que hacer. ¿Me acuerdo? No me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo. No, pues no se abre bien la boca, nadie te va a escuchar. O imagínate exagerar. Las aventuras de la Croix, Tarzán, el llanero solitario. Ay, no, tampoco. Ya estás exagerando, ya hasta se ve ridículo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo sería lo correcto? Me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión. Radio tan solo. Las aventuras de Carlos la Croix, Tarzán, el llanero solitario. La legión de los madrugadores, los niños catedráticos. Leyendas de la calle de México, Panseco, el doctor Icú, la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septién transmitía el béisbol. Y circulaban los primeros coches producidos desde la guerra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con volumen y dicción. Recurso prosódico número tres. ¿Cuál es? Y es la entonación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la entonación? Es la modulación de voz para expresar una afirmación, una pregunta o una orden considerando la intención y tipo de texto. ¿De acuerdo? Tenemos que darle esa entonación. Por eso ya modificamos nuestro texto agregándole los signos de puntuación, agregándole signos de interrogación, admiración y las tildes para que vaya marcando esa modulación de voz y que nos sorprendamos, nos enojemos. Le demos esa entonación que necesitamos para nuestro texto. ¿De acuerdo? Vete a decirles eso, que por caridad, así diles, que lo hagan por caridad. No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que por sustos ya está bueno. Dile que lo hagan por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de adeveras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez. A ver qué consigues. No. No tengo ganas de ir. Según esto, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima por mí. No más eso diles. ¿Te das cuenta? Los dos, son dos personajes y tienes que irle dando la entonación a cada uno de ellos. ¿Vale? Para cubrir este tercer recurso prosódico. Y el último recurso prosódico, ¿cuál es? Bueno, pues es el ritmo. ¿De acuerdo? Y aquí está. Es la velocidad adecuada de pronunciación de cada una de las frases. Y puede haber silencios necesarios para separar ideas. Tú vas a llevar el ritmo de tu lectura. ¿De acuerdo? No lo puedes hacer demasiado rápido para que la gente no te entienda y entonces sacan su móvil y se ponen a hacer otras cosas. O demasiado lento como para aburrir y cuando tú levantas la mirada la gente ya está bostezando. No. Tienes que llevar un ritmo adecuado de acuerdo al texto que tú estás compartiendo. Y para eso te traje el texto de Macario. ¿Vale? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Macario era leñador de aquel pueblecito padre de once hijos andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas ni cambiar para una... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Ah, perdón. ¿Por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia? No. Lleva el ritmo de acuerdo a público. Macario era leñador en aquel pueblecito. Padre de once hijos andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas ni cambiar por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia. Tenía, eso sí, desde hacía veinte años una sola ilusión. Y esta gran ilusión era la de poderse comer a solas, gozando de la paz en las profundidades del bosque y sin ser visto por sus hambrientos hijos, un pavo asado, él solo y entero. Bueno, estos son los pasos que nosotros tenemos que seguir para una buena lectura. Número uno, altura de nuestro texto. ¿De acuerdo? Recuerda que es a la altura del pecho y un poco separado de nuestro cuerpo. Después, la mirada. Tiene que ir alternando la mirada con el público y con el texto que nosotros estamos trabajando. Acuérdate que ya lo leíste, ya lo conoces. Si es texto propio, te lo sabes de maravilla. Pero si es texto de otro autor, ya tenías que haberlo leído para que lo conozcas. Y como aspecto número tres, la expresión facial y corporal. No se trata de hacer ademanes, no. Se trata de ir haciendo que el receptor escuche y entienda y comprenda lo que tú le estás diciendo. Y los cuatro recursos prosódicos, ¿de acuerdo? Ritmo, entonación, volumen y velocidad. Así que vamos a trabajar, vamos a practicar estas herramientas, estos recursos que te van a hacer a ti un gran lector. Y por último, chicos, después de haber practicado estas habilidades, ya seleccionamos nuestro texto, ya lo corregimos, ya trabajamos y practicamos nuestros recursos prosódicos. Entonces, ¿qué nos toca por hacer nuestra cuarta actividad, que es Leo en un evento de lectura? Vamos a compartir nuestros propios textos. Y si no, pues puedes elegir algún texto de tus libros de ahora que estás cursando, del año que estás cursando. Y eso también sería muy importante compartir. Puedes hacerlo a través de tu familia o con tu familia. Esta será una experiencia enriquecedora, ¿de acuerdo? Que te va a ayudar a compartir experiencias, a saber que puedes modificar y a convertirte en un gran lector. Pueden agendar el día y la hora, el lugar, no sé, puede ser en la sala de tu casa, puede ser en el patio, en donde tú decidas. Lo importante es llevar a cabo esta experiencia, ¿de acuerdo? Pues, chicos, no me queda más que agradecerles estos minutos de su tiempo. Y recuerda que la familia es lo más importante, ¿de acuerdo? Y si la vives y disfrutas todos los días, es muchísimo mejor. Cuídense mucho. Se despide de ustedes la profesora Mónica. Hasta la próxima. Mónica.